Líneas de investigación y estímulos para estudiantes y docentes Diana, los estímulos para estudiantes y docentes en primera medida se encuentran las opciones de apalancamiento para publicar artículos, libros, realizar movilidades y ejecutar proyectos de investigación. En cuanto a los estudiantes, es importante recalcar que conforme al decreto 616 del 4 de junio del 2021 del Ministerio de Trabajo, la UNAT se añade a esta iniciativa y toda la labor de investigación, por supuesto principalmente la de los semilleros de investigación y por supuesto demostrando que es constante y que cuenta con un plan, podrán considerarlo experiencia en su hoja de vida. Asimismo, pertenecer a un semillero les permite a los estudiantes tener ventajas para participar en programas de intercambio como el programa Delfín, como Red Colsi o Pasantía Veracruzano. En cuanto a los docentes, la universidad cuenta con las figuras de docente profesional con funciones especiales, con funciones de inclusión y con funciones de innovación. Todo esto para fomentar las acciones de estas tres diferentes responsabilidades sustantivas y para, por supuesto, seguir construyendo líderes de investigación, inclusión e innovación en la universidad a través de una mayor estabilidad laboral y, por supuesto, en estos casos en particular, unas bonificaciones al final de año de acuerdo a su desempeño. Gracias. 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 Gracias.